Muy bien, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por su solidaridad, por supuesto, con el agente de Guajuama. Creo que las acciones que se hacen a través de las donaciones, a través de algunas empresas, pues ha venido a beneficiar a los alicantes de nuestro municipio. En este caso, nosotros agradecemos esta donación que el síndico procurador, ya hace meses había hablado con la licenciada Nancy, que se le ha puesto en contacto. Y bueno, pues ahora hemos hecho realidad este apoyo para los alicantes de nuestro municipio. A través de la sindicatura, junto con la directiva de Coppel, ya que este tipo de tiendas, en especial Coppel, ha estado brindando apoyos de alguna manera a las diferentes ciudades donde tienen alguna sucursal. En el caso de Guajuama, nos interesó, se hizo la gestión ante los directivos y tuvimos que reunir todos los requisitos que marca. Afortunadamente, después de un trámite administrativo que llevó un par de meses, se logró ya la realidad de la entrega de 100 despensas para la ciudadanía. Vamos a definir a qué colonia, a la sindicatura que está ocupando yo, para que se haga entrega de las dos. Gracias. 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 Gracias.